La crisis se agudiza en Haití y el poco interés de la comunidad internacional ante la dramática situación que viven los haitianos preocupa a muchos. William Chapatier, coordinador de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados, y Joseph Cherubim, defensor de los derechos de los trabajadores haitianos, creen que urge que sectores externos intervengan en la crisis de la media isla. Están al margen de todo lo que está ocurriendo. Nosotros una vez más llamamos a la comunidad internacional a tomar medidas ya de intervención para administrar política económica e institucionalmente en Haití. Haití necesita ayuda urgente de organización internacional del país que ayude a Haití a un humbo que es diferente de ese tipo cada cinco años, cada cuatro años hace elección. Mientras nacionalistas insisten en que la vulnerabilidad en la zona limítrofe es preocupante. Los nacionalistas, el país, debe seguir exigiendo que se haga un muro, porque Haití no tiene arreglo por ahora. La comunidad internacional, la élite económica y política haitiana, no le importa resolver la crisis haitiana. William Chapatier también consideró importante que República Dominicana proteja su frontera para evitar que los presos que escaparon de un recinto carcelario en Haití puedan penetrar a territorio nacional. En Santo Domingo, República Dominicana, Janet Fernández, Noticias Telemicro.